De los abuelos a los padres y de los padres a los hijos, se les va enseñando de primero a nadar, que es lo básico. Se les enseña a remar, porque mucha gente todavía vive en lo que es la zona chinampera. Entonces, su forma de vida es siempre estar manejándose con una canoa o chalupas. Estas son las que se utilizan para el servicio del campo y la vida cotidiana. La base principal es tomar un remo de estos tipos de árboles que se recuperan de los incendios forestales. Este tipo de vara con la que nosotros aquí trabajamos, este es de pino o de oyamel. Este tipo de árboles cuando se moja, hace que no levante astillas y nos podamos lastimar las manos. Entonces, la técnica básica es de meter el remo que llegue al fondo del canal. Una vez que está un poquito inclinado, ya se va haciendo la función de ir jalando para que la trajinera lleve un curso. Para poder evitar un accidente, tenemos que hacer el famoso timón para no estar chocando con las demás trajineras. Y esto es un poquito más de maña que de fuerza. Para cuidar este elemento, que es el remo, no tenemos que palanquear, porque de alguna manera se podría quebrar. Y conseguir este tipo de árboles es muy difícil, porque está prohibida la tala del árbol, que igual también se cuida como lo hacemos aquí en Xochimilco. Pues este trabajo es muy pesado, nos agrada porque es nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir, pero no alcanza económicamente. Entonces, algunas veces tenemos que buscar trabajo en otro tipo de cosas para poder solventar gastos, de venir a hacer limpieza a las orillas de los canales, sacar basura, sacar lodo para la siembra. De pintar lo que son las portadas de las trajineras, se hacen a base de esas maderas, toda lo que es la estructura de las figuras, se hace con varas de este árbol que se llama casuarina. Entonces, estas varitas, si se dan cuenta, son varas delgadas. Una vez cortándolas, se hace el procedimiento de remojarlas o de quemar la vara para hacerla que sea flexible y se puedan hacer este tipo de figuras geométricas. Una vez hechas las figuras geométricas, se les pone el zacate, que es el pasto seco, tipo popotillo, se llama así el pasto. Se le da un amarre con alambre galvanizado. Su siguiente procedimiento es ponerle una pasta. Antes hacían de flores de papel artificiales. Por lo mismo de que no alcanza el dinero, es muy poco lo que se cobra aquí, en este tipo de trabajo. Se le puso una capa, algunos la hacen de fibra de vidrio, otros lo hacen con resistol y papel higiénico. Después le dan el otro proceso, que es el acabado, que es la pintura, para que se vean las portadas ya terminadas. Y se le ponen los nombres, como los nombres de las hijas de los dueños, sus esposas. Entonces, de alguna manera, se les tiene que dar el mantenimiento para que se vean un poquito mejor las trajineras y la gente que se las lleven fotografías a otros lugares. Pues mostrar todavía lo que es parte de Xochimilco.